Bendita conciencia mi hermano, bendito amor mi señor Cada día cuando despierto en el corazón siento un gran amor y un gran respeto a Dios Alzo mi alabanza al cielo porque el es el mas bueno hace que camine siempre sin temor Primero darle las gracias a Dios, por arreglarme del mal y mostrarme el camino Primero brindaré a mi señor, el todopoderoso no conoce el egoísmo Alega el odio y el dolor porque Dios es amor, si caminas en rectitud brindas sabiduría Y así verás la luz que anuncia el nuevo día Puede sonarles a cuentos de hadas, pueden ignorar a que de ellos hoy habla Es que no pueden ver lo que en el mundo hoy pasa, nunca morirá la verdad del rasta Puede sonarles a cuentos de hadas, pueden ignorar a que de ellos hoy habla Es que no pueden ver lo que en el mundo hoy pasa, nunca morirá la verdad del rasta Hay hombres que lloran al diablo, caminan con armas, vidas van quitando Esos hombres solo saben de maldad, no creen que algún día el señor les busque allá No dejes envenenar tu mente por los que no aman La segunda venida en rey negro en la tierra Rey de reyes, señor de señores, el león conquistador de la tribu de judas Sacerdote y manuela y rey se la hacía y profeta garbía Puede sonarles a cuentos de hadas